Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia, las cifras son solo especulación. Hola que tal amigos, como están? El día de hoy vamos a analizar este canal que se llama Telepaisa como podemos ver este canal tiene más de 489 mil suscriptores me voy a suscribir a este canal quiero saber si tu consumes el contenido de este canal quiero saber si tu miras los videos de este canal todo eso déjamelo saber en los comentarios si tu respuesta es que si miras los videos y aún no te has suscrito a este canal pues ya sabes vete a suscribir para que pues próximamente esté alcanzando los 500 mil suscriptores y de lo contrario si no conocías este canal en la descripción de este video estarán apareciendo algunos links que te llevarán a ver sus videos puede que te gusten, puede que se convierta en tu youtuber favorito la verdad es que yo no conocía este canal es la primera vez o una de las primeras veces que estoy viendo su contenido me ha impresionado mucho el concepto de este canal se dedica a mostrar el trabajo de todas las personas de aquí de México y también personas de Estados Unidos cómo es que trabajan, cómo es que hacen diversas cosas oficios, comidas, artesanías, etc. y la verdad es un trabajo muy 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 bonito aquí en el banner como podemos ver dice amigo paisano mándame fotos o videos de tu trabajo en Estados Unidos para hacer un video y mostrarlo en el canal nos aparece su número de whatsapp como podemos ver hace dos días subió un video ya tiene 71 mil vistas se titula ricas panochas y gordas de maíz colorado cuatro días otro video con 106 mil vistas mi padre trabajó hasta los 102 años hace cinco días 82 mil vistas se titula la asustó tanto la cara del chivo como podemos ver su promedio de visitas anda rondando de las 100 mil a las 150 mil reproducciones obviamente hay videos que se hacen muy muy virales como en cualquier canal de youtube vamos a ordenar los videos por más populares como podemos ver su video más popular fue creado hace cuatro años tiene 6.1 millones de vistas carreras de burros y a pie cinco años 4.4 millones de vistas y hace apenas un año 4.2 millones de vistas vamos a ordenar los videos por más antiguos y como podemos ver hace 15 años creo es primer video es decir lleva muchísimo tiempo creando contenido en esta plataforma la verdad mis respetos es un canal muy veterano y pues se merece todo lo que el día de hoy ha construido porque pues ha sido a base de esfuerzo a base de sacrificio nos vamos aquí a Social Blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en Social Blade.com tengo que decirles que esta información se está haciendo grabada a mediados de diciembre del 2021 antes que nada quiero decirles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo a todos mis suscriptores a todas las personas que están viendo este video como podemos ver tiene 556 videos subidos más de 489 mil suscriptores más de 183 millones de reproducciones y se unió el 27 de noviembre del 2006 como podemos ver tiene muchos años es de Estados Unidos rankea en el 1400 en ese rango los últimos 30 días ha ganado 17 mil suscriptores 50% menos que el mes pasado Social Blade nos dice que posiblemente está generando de 1600 dólares como mínimo a 25 mil 300 dólares como máximo yo les aconsejo que se queden por la mitad alrededor de unos 10 mil a 12 mil dólares aproximadamente como saben no le tomo mucha importancia a las estimaciones de Social Blade en cuestión de ganancias a lo que sí le tomo bastante importancia es a esto en los últimos 30 días ha ganado más de 6.3 millones de reproducciones 27% más que el mes pasado así que vamos a sacar calculadora y vamos a anotar ese número 6 millones 323 mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga YouTube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y este número hay que multiplicarlo por el CPM al ser un contenido dirigido a un público que habla español es decir de Latinoamérica y al ser un contenido de entretenimiento no tiene un CPM tan alto pero tengan en cuenta de que la audiencia que busca llegar este contenido pues es una audiencia mayor es decir que tiene un poder adquisitivo alto porque pues ya tiene cierta edad es decir no es un contenido creado para niños así que por esa razón lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos quedaría la cantidad de 12 mil 646 dólares en los últimos 30 días sin contar colaboraciones ni donaciones ni monetización en otras redes sociales convertido al peso mexicano nos da la cantidad de 263 mil 318 pesos mexicanos en los últimos 30 días porque ya saben que YouTube te paga cada mes quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este video si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video hasta luego